Vamos a ver qué pasa con Marlen, ella dice que está ready, vamos a darle Marlen, vamos a darle, en tres, dos, no hombre no va a llegar Teco, si está muy lejos, ahí está, bueno muy bien, Teco está listo, Teco dice que la sostiene, no pasa nada, no necesita caco ni nada, esto está seguro, uno, calle 7 de Marlen, no hombre no, está, está asustada, está asustada para no decir otra cosa, es que está bien lejos, está bien lejos, oye muy bien, clase de salto de Marlen, hay que decirlo, se le resbala las manos, sí, 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 oye, estaba lejos, yo no sé si la televisión le hace justicia, mira, al salto, qué ponchera, mira ahí, y lo tocó, se resbaló, muy bien, Marlen valiente además, porque fijó el objetivo, saltó, y bueno, no lo logró, pero por poco, ahí está, muy bien, qué ponchera, dice que el próximo en volar será mi compachaca, espérenlo, muy pronto, ahí está, muy bien, ah, dice que viene otro, está escondida, Ramiro, ¿quién, quién está escondida? allá la vemos, en lo profundo del estudio, ¿quién es Lee? Lee, dale hombre, dale que tú dale, cero miedo, ahí viene Lee, dice qué necesidad, Dice que caco, un caco ahí Liz De todas maneras, ¿qué pasó Liz? Él tiene que decir Yo ya me tiré del santo de fe Porque tengo que hacerlo de nuevo Pueden buscar la repetición del 2019 ¿Me tiraste en el 2019? Sí ¿Dónde llegué en el estudio, en EMA? En EMA, y era más lejos y más alto Claro Bueno, entonces acá va a ser pan comido El EMA ya no existe No hay archivos Está asustada Resuelve tu problema Ahí está Es que a uno lo ponían a hacer esto A todos nos pusieron Hasta yo salte eso, imagínate tú En el que hiciste VIP me pusieron a salta también Qué ponchera Acá lo que pasa Es que Rave recortó la tabla Es que ahí es donde está lo complicado Me dicen que Sol quiere ir de nuevo Eso es cierto Dice no Lloró Oye, ¿por qué no invitamos a mi hermano Giovanni Dorati? Ah, me parece, claro Gio realmente le tiene pavor Sí Saludos para mi compa Gio, hombre Oiga Señor Gio Dorati Mi hermano, mi brother, mi amigo Bueno, tengo muchos años que no hablo con él Pero no importa, ese es mi brother Véngase por acá Mire, tenemos Nuevos artefactos para que usted se divierte y la pase bien Así que ya lo sabe La invitación cordial para nuestro gran hermano Gio Que es uno de los capitanes eternos dentro de la furia roja Pero que tenemos que decir que Gio Porque de eso se trata Calle 7 Pese a que le tenía pavor a las alturas En competencias como altura mortal No se dejaba Él lo intentaba Quizás no era el más hábil Pero logró superar su miedo Digo, ya la cosa cambió Cuando nos tocó con el Bungie, ¿no? Era muy alto Allá subimos a las alturas con él Y se complicó Pero bueno Es porque es una fobia Ya esto es un tema diferente Pero Gio compitió En muchas pruebas de altura Y realmente Lo hizo de muy buena manera Así que saludos para él A donde se encuentre en este momento Liz está asustada Es que no va a llegar Liz Está lejos Mira, está llorando ¿Qué pasó? Sin llorar Sin llorar Que aquí está su hermana Que cualquier cosa Ella la apapacha Así que no se me ponga nerviosa ¿Qué? ¿Qué va a aventar? Bueno, tírate como si fuera un cincuán Alessa te está viendo, Lizeth Ay, no, Lizeth Alessa te está viendo Así que hazlo por ella ¿Qué le tiene miedo a la altura, Denise? ¿Le tiene miedo a la altura, Liz? Yo no sé Yo creo que no Lizeth, ¿tú le tienes miedo a las alturas? Parece que sí No mire para abajo No lo condenaba acá Hay que mirar para abajo Desgraciado ¿Ah? Viene Dale, Liz En tres Dos Uno Calle siete Hombre, no No le dan la pierna, Liz Están desconectadas las piernas Dale, Liz Que tú puedes Dale ¡Aviéntate! Como avienta la quincena Lo gasto ¡Dale! ¡Muele la sola para que hagan más péndulos! ¡Tírate! Te doy un tip ¡Sin miedo al éxito! Se nos está acabando el tiempo, Liz Y ya muévete ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Y! ¡Y! ¡Dale! ¡Y! 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 ¡Buen salto, hermana! ¡Muy bien! De la mentira que están tomando ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Aquí está!